Hoy mi corazón se siente solo Porque tú no tienes abandono Yo no sé lo que pasa contigo Porque tú me tienes en el olvido Y me engañas, que me quieres, pero no Hipócrita, perversa, perdida Me robaste la vida, mi alma, mi fe Y todo mi amor Y neta, cobarde ¿Por qué no te mueres? Y así te gaspias el daño a este corazón Yo no sé por qué Hay tanta gente mal en esta vida Que se andan paseando por el mundo Haciendo maldad Nadie hace preguntas Nadie se interesa ni hace caso Desde el cielo Dios te está mirando Y te juzgará Hipócrita, perversa, perdida Me robaste la vida, mi alma, mi fe Y todo mi amor Y neta, cobarde Porque él no te muere Y así te gaspias el daño a este corazón Y así te gaspias el daño a este corazón Y así te gaspias el daño a este corazón Y así te gaspias el daño a este corazón ¡Cobarde! ¿Por qué no te mueres y así te gaspias el daño a este corazón? ¡Cobarde! ¿Por qué no te mueres y así te gaspias el daño a este corazón? ¡Cobarde! ¿Por qué no te mueres?